Celebremos este gran día para todo el Salvador. Por tercer año consecutivo, el restaurante La Pupusa Queen te invita a festejar el Día Nacional de la Pupusa en El Paso, Texas. Trae a tu familia y amigos este 4 de noviembre desde las 2 de la tarde para compartir con ellos de nuestra música salvadoreña, bailes folclóricos y conocer a tus paisanos. Tendremos músicos invitados, karaoke, concursos, quiebra de piñata y comida salvadoreña. En especial nuestro querido plato nacional de El Salvador, las famosas pupusas de Loroco, las de frijol con queso, las revueltas y la especialidad de la casa, las pupusas de birria. Por si esto fuera poco, durante esta celebración daremos a conocer un adelanto de nuestro legado cultural como comunidad paseña, un libro que cuenta la historia de La Pupusa Queen que a lo largo de estos años se ha convertido en nuestra bandera salvadoreña en la frontera. Ven y celebra con nosotros nuestra tradición y se parte de un evento histórico sin precedentes. Te esperamos en el 5828 de la Quail Avenue, esquina con Quail y Dyer. Este evento es posible gracias al gentil patrocinio de La Pupusa Queen, US Alvamex Corp y de King of Ice Cream.